Muy bien, nos encontramos en un entorno realmente mágico y natural, como es el centro del Bolsón, con la concejal Cecilia Gori. Estamos aquí porque lamentablemente no hay energía eléctrica. Nuevamente estamos sufriendo, no solo los que tienen que trabajar en el Consejo Deliberante, sino que el hospital está trabajando con generación propia. Hay muchos sectores que están muy complicados. Pero el tema, si bien tiene que ver con la energía eléctrica y tiene que ver con esta situación, tiene que ver también con que la legislatura provincial va a tratar el tema de la autorización para la central hidroeléctrica del lago escondido. Hay una postura muy firme y una comunicación por parte de usted, concejal. Sí, nosotros, los concejales que votamos en contra de la comunicación que se aprobó la semana pasada, donde se le pedía que se hiciera una nueva audiencia por el uso de las aguas del río escondido, nosotros le enviamos una nota al presidente de la legislatura, de parte de los concejales Buc, Gota y Gori, de que no estábamos de acuerdo con una nueva audiencia. Creíamos que ya no era necesario porque se habían cumplido los pasos administrativos para consultar a la comunidad en general sobre esta obra. Y justamente esta obra abre una esperanza para Bolsón para que no vuelva a ocurrir lo que estamos viviendo en este momento. Es decir, estos cortes de luz, que en algunos sectores algunas veces están hasta seis horas sin luz, en hogares, comercios, bueno, todos los que son servicios públicos, el banco, el hospital. Y nos parece que es importante que esta obra se haga porque es una obra que utiliza un recurso natural, que la legislatura tiene que dar permiso para ese uso, pero es una obra no contaminante y es una obra que prácticamente no altera el medio ambiente. Así que nosotros consideramos que es suficiente ya lo que se ha hecho, la audiencia se hizo, los que pidieron para hablar y no hablaron es un problema de ellos. Me parece que es una nueva forma, lo que yo siento es que en Bolsón hay un sector de la población que impide hacer cosas y nosotros hoy estamos sufriendo pensando que está empezando la temporada turística, tenemos comerciantes desesperados con las mercaderías, en sus freezers, en sus heladeras, con una campaña, con un proyecto de temporada turística que tiene que ser exitosa porque es una temporada que es acotada, donde se tiene que recuperar. Se dejó bien en claro que aunque comience a funcionar mañana la central de paso hidroeléctrica en el río Escondido, esa energía no viene directamente al Bolsón, pero deja la posibilidad de que el interconectado nacional quede a pocos kilómetros. Claro, eso es lo que nosotros pensamos y lo que nosotros vamos a luchar es en eso, de que realmente esta obra que se le permita hacer a esta empresa signifique una esperanza para la interconexión con el Bolsón y que no tengamos estos cortes de luz. Utilizando un recurso natural que mundialmente se conoce que es el mejor recurso, que es el agua. Energía verde se la llama, ¿no? Exactamente. Nosotros ya hemos tenido la experiencia del uso y de empeorar el medio ambiente. Esto lo hemos visto, los concejales que han votado en contra de esto han ido al lago escondido, han visto la obra como se está haciendo, prácticamente no se ha alterado, no se han tirado árboles, los caños no están a la vista. Bueno, es decir, a mí me parece que es un capítulo más de grupos de personas que quieren impedir todo, absolutamente todo en Bolsón. Y así, algunas veces, postergamos definiciones que tienen que ver con el desarrollo económico, con respetar al que viene a invertir, con el comerciante de acá de toda la vida que invirtió para tener su comercio próspero, para... entiende que es una temporada acotada, donde tenemos solamente el verano. Bueno, eso me parece que yo no lo puedo entender, realmente no lo puedo entender. Y la lucha nuestra va a ser esa, justamente la lucha de la que sé que el intendente y que los concejales que estemos de acuerdo vamos a luchar para que este interconectado, ahí está, esta nueva, más energía para que va a estar en el interconectado nacional, tenga su recepción acá en el Bolsón, para que no tengamos, no pasemos un día, un día 15 de diciembre con este corte de luz. Día sucesivo que venimos sufriendo los cortes de energía eléctrica. Exactamente. Concejal, muchas gracias. No, gracias a usted.